Otro bebé, ahí hay uno, miren, esa barriga. Y después viene la barriga. Y después viene la barriga. Y después viene la barriga. A pasear. A pasear. Y el tronco. Ella sabe lo que quiere, quiere que verlo ella. ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡Ahh! H'klaém unexpected. ¡El bosque! ¡¡ weii! Gracias. 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 Gracias.